Después de los diversos señalamientos que acusaron al fiscal suplente de la Ciudad de México, Ulises Lara, de haber obtenido de forma expresa un título en derecho por el Centro Universitario Cúspide, una nueva polémica surgió, pues comenzó a circular la noticia de que el director de la escuela, Fernando Horacio Cordero, fue chofer del ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Tras el nombramiento de Ulises Lara como suplente en la fiscalía tras la salida de Ernestina Godoy, diferentes medios de comunicación señalaron que el ahora fiscal interino obtuvo de forma expresa su título en derecho, el cual es un requisito indispensable para ser fiscal. El título, por cierto, fue emitido por el Centro Universitario Cúspide. Tras los señalamientos que supuestamente vinculan al director de esta institución con el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, el mandatario local salió a desmentir esta noticia y aseguró que nunca tuvo relación alguna con el representante de esta universidad. Así la información desde el Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de ATIEMPO.TV. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina. Gracias por ver el video.